Música Muy buenas noches a toda la población sechurana ya nos encontramos en una nueva edición de tu programa Espacio Informativo por Clix TV Canal 9 como siempre por la señal de Telecable Smart ya damos la bienvenida al mes de diciembre primero de diciembre del 2016 ya nos encontramos con la información del acontecer diario en nuestra provincia de Sechura y a nivel nacional les damos la bienvenida a todos ustedes esperando también se queden en sintonía de los programas de Clix TV Canal 9 siempre mejorando, premiando su sintonía y preferencia por un sechura de éxito y por un sechura mejor empezamos nuestra edición del día de hoy el día en horas de la mañana visitamos las instalaciones del Centro de Salud de Sechura y podemos conversar con la licenciada Auri Mimbela quien tiene a cargo, bueno, la coordinación de todo lo que son inmunizaciones, vacunas dentro del Centro de Salud de Sechura ella comunica a toda la población que se ha iniciado una campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola haciendo limitación a todas, tanto padres y madres de familia llevar a sus pequeños para que puedan contraer esta enfermedad hasta el momento ya se están no se han presentado casos positivos pero estamos propensos a vivirlo y es por eso que hay que estar bastante prevenidos, vamos con la información Auri Mimbela Durán, soy la coordinadora de inmunizaciones de acá del Clás de Sechura para invitarlos a que continúen asistiendo a la campaña de vacunas de sarampión y rubiola que todavía estamos vacunando a los niños porque los papás no han podido venir a vacunar a sus niños todavía estamos extendiendo la campaña para poder proteger a sus niños y se mantengan libres del sarampión y rubiola Nos comentaba que ya ha culminado una primera etapa ¿Hasta cuándo se estaría extendiendo esta campaña? Lo más probable es que sea todo el mes nuevamente porque la idea es llegar a proteger a todos los niños somos, es un promedio de 2.855 niños que hemos tenido programados estamos vacunando hemos llegado al 80% de esa población todavía nos falta un 20% más por proteger ¿Y este beneficio es para personas, niños de aquí de la provincia, también, distritos también están invitados? La campaña es a nivel nacional la campaña es a nivel nacional es en todo el Perú, a nivel nacional en todos los centros de salud tenemos esta campaña y tenemos vacuna para proteger a todos nuestros niños ¿Y aquellos niños que aún no han sido vacunados contra el sarampión y la rubiola ¿Cuáles son los horarios de atención aquí dentro del centro de salud de Sechura? Acá atendemos como todos los días de 8 a 2 de la tarde y de 2 a 6 para todos los niños que necesiten su vacuna incluso las otras vacunas ¿Y niños de qué edad, hasta qué edad pueden también tener esta vacuna contra el sarampión y rubiola? Como es campaña de vacuna de sarampión y rubiola esto es un refuerzo que nosotros estamos colocando a todos los niños de 2 años hasta los 5 años, 6 meses, 29 días 11 meses, perdón 11 meses, 29 días ¿Y dígame, están saliendo también a casas a visitar, quizás allá a casos positivos sobre esto o hasta el momento no se ha presentado ninguno? No, bueno, hasta el momento reportado no tenemos casos positivos de sarampión y rubiola Hemos tenido personal en periodo de campaña como dicen que ha sido del 6 al 20 que han estado saliendo a las casas han estado saliendo a visitarlos han estado en puestos fijos para poder esto cumplir con esta meta pero esto hasta el momento y gracias a Dios no ha habido casos de sarampión y rubiola Y bueno, también subimos en los últimos días sobre toda esta enfermedad sobre la varicela complicada ¿Nos podría comentar un poquito si es que quizás aquí en la provincia o en la zona se han presentado algunos casos positivos sobre ello? Bueno, la varicela actualmente casos complicados favorablemente no hemos tenido y gracias a Dios lo que sí se presenta bueno, hemos tenido varios casos de varicela pero como es una enfermedad viral eso pasa, tiene su curso y solamente como dicen con analgésicos y con eso el niño se controla el niño o la persona el complicado es el niño es el paciente que adquiere la enfermedad pero que aparte de ello tiene su morbilidad asociada una enfermedad asociada que puede ser su hipertensión diabetes su asma y en esos pacientes es un poquito más complicado eso es una varicela complicada y en ellos hay que tener un poco más de atención También se supo también que el caso de una persona de 40 años y acá justamente por esa por esta enfermedad también no se pudo controlar y lastimosamente perdió la vida Sí, pero lamentablemente esto el paciente ya llegó como dicen a última hora prácticamente y lamentablemente la familia pasó por diferentes sucesos que no se pudieron controlar a tiempo no, pero el paciente fue como dicen tenía su enfermedad asociada o sea, no no fue como dicen a tiempo la atención lamentablemente Bien, señorita ahorita también ya para culminar esta entrevista haga la invitación a todas las madres de familia no descuidarse sobre el cuidado de sus bebés en este caso y continúe esta campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola Claro, esto invitaran no solo a las madres a los padres a los tíos a los abuelitos que también acudan al centro de salud a adquirir sus vacunas nosotros acá en el centro como ministerio de salud estamos ofreciendo un total de 15 vacunas para la población que incluso desde el recién nacido ya está recibiendo apenas nace su vacuna contra la hepatitis su vacuna BCG y de ahí progresivamente el niño va recibiendo diferentes vacunas que son la pentavalente rotavirus neumococo la influenza el sarampión la vacuna antiamarílica la antitetánica ahorita que también estamos en campaña también para vacunar a todas las niñetas de 10 años perdón de 9 hasta los 13 años con la vacuna BPH que es contra el cáncer de cuello uterino que también se les está vacunando en las instituciones y las que no pueden venir al establecimiento con sus papás a su mamá para que soliciten su vacuna invitar también a las pacientes gestantes que vienen a su control para que también soliciten su vacuna antitetánica y su vacuna de influenza a los adultos mayores su vacuna de influenza que también se les está colocando a partir de los 65 años hacia adelante muchísimas gracias ahí estaba ya la invitación a toda la población sechuerana no descuidarse sobre el cuidado de su salud y sobre todo en los niños que son los más propensos a sufrir estas enfermedades como es la rubiola y el sarampión ya usted sabe puede acercarse a las instalaciones del centro de salud de sechura y también poder ser parte de esta campaña es totalmente gratuita y es para todos tanto sechura distrito como los diferentes distritos de toda la provincia clix tv canal 9 bien ya estuvo la información sobre esta campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola ya usted sabe usted está toda la población sechurana está invitada así mismo también en los diferentes distritos esta es una campaña que se lleva a cabo a nivel nacional y sechura no es ajeno a ello ya también se están dando puntos estratégicos donde ellos han estado anteriormente realizando estas actividades pero si es que usted aún está a tiempo todavía de poder adquirir esta vacuna para sus pequeños puede acercarse a las instalaciones del centro de salud de sechura hemos podido también escuchar información sobre aquellas vacunas para madres gestantes también para lo que es personas adultos mayores y así diversas información que ya está brindando el centro de salud de sechura para poder prevenir estas enfermedades en esta ocasión se tomó como punto principal la invitación a la población para llevar a sus pequeños niños a esta campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola prevenir también está en nuestras manos y continuando también con todas estas actividades médicas el día de hoy también se pudo acercarse a las instalaciones del centro médico ocupacional desierto de sechura esta vez ellos están aperturando una nueva área de odontología poniéndolo al servicio de toda la población ellos para apertura también el personal está realizando lo que son citas consultas gratuitas además los descuentos respectivos para aquellos pacientes que llegan a diario veamos la información amigos y nos encontramos en el centro médico desierto de sechura aquí el día de hoy se está inaugurando este moderno centro odontológico desierto de sechura este servicio que le va a brindar garantías a la salud en cuanto a la odontología al pueblo de sechura ustedes pueden observar una moderna máquina que lo han estado ya utilizando el día de hoy se apertura este centro odontológico decimos muy moderno donde la profesional realiza su trabajo ustedes pueden observar aquí este centro odontológico es del centro médico desierto de sechura es una bonita infraestructura como ustedes pueden observar y de alguna manera pues eso nos llena de bastante alegría porque de esta manera la provincia de sechura sigue creciendo en cuanto a la empresa que brinda servicios con respecto a la salud en nuestra provincia muy buenos días Alberto mi nombre es Gleidy Martínez Chunga vengo desde la localidad de Rinconada GICOR hoy se apertura este nuevo servicio aquí en el centro médico desierto de sechura que le parece la acogida que tiene el día de hoy aperturado y ya bueno este servicio que va de alguna manera a mejorar la calidad de vida de la provincia si el día de ayer se hizo la inauguración de este moderno centro odontológico que está abierto para todo el público general todos los sechuranos estamos invitados a acudir para hacernos todo lo que son tratamientos odontológicos se ha hecho una buena inversión los equipos son de último modelo son automáticos se cuenta con tecnología de última generación para brindar servicios de calidad tratamientos de calidad a todos los sechuranos por ejemplo como que problemas podemos ver como que digamos el niño el joven el adulto puede venir a atenderse el principal problema como todos lo saben es una enfermedad dental que es la caries la caries dental afecta a la mayoría de población no solo a nivel de sechura sino también dentro de Perú a nivel mundial la caries es una enfermedad que lamentablemente es irreversible si es que no lo controlamos a tiempo la mayoría de sechuranos que acá acude se atiende presenta viene cuando ya la caries está en una etapa dolorosa ya que lamentablemente siempre optan por extraerse cuando también hay otros tratamientos que se pueden realizar para salvar esa pieza dental pero el sechurano la población no no este no decide por esos tratamientos sino siempre decide por extracciones dentales no pero acá estamos al servicio odontológico para enseñarle para demostrarle que ese diente se puede salvar y que hay otras opciones para mantener nuestro dientecito en boca digamos que el poblado sechurano por ejemplo las madres de familia no le prestan mucha atención a la dentadura de sus pequeños hijos no piensan que con el cepillado de repente también los alimentos que comen ¿cuál sería su sugerencia usted como profesional en este campo para las madres de familia? Sí las madres de familia muchas veces no saben cuál es el tipo de contagio de caries que tienen padre e hijo no se les explica no hay quien les diga cómo evitar esa forma de contagio entonces las madres con comprarle un cepillo que le hacen durar un año de repente no tienen el cuidado adecuado con el cepillo acá estamos dispuestos para enseñarles desde la técnica de cepillado qué tipo de cepillo comprar de acuerdo a la boca del niño el tipo de dentición que tiene los tratamientos preventivos como profilaxis florizaciones que se realizan cada seis meses en un rango de niños de tres a más años y en rango de un año los niños de seis meses porque a partir de cuando sale el primer diente ya hay que hacer una limpieza dental desde seis meses hasta los tres años es otro tipo de higiene y cuidado que les enseñamos acá dentro del consultorio dental digamos que es importante tener un odontólogo para los niños digamos que es importante saber también a qué lugar acudimos y ese lugar digamos que esta implementación de desierto de sechura es garantía para los padres de familia que acudan si nosotros estamos llegando a atención a todo público tanto para niños adultos jóvenes pero la atención con niños es más especializada se utilizan diferentes técnicas a las de adultos que el niño tiene que cooperar tenemos que hacerlo sentir cómodo que no tenga miedo que no nos vea como los malos de la película como decimos que más bien lleguen a nosotros que nosotros le vamos a enseñar nosotros lo vamos a tratar de la mejor manera el centro odontológico está dispuesto a atender a los niños a todos los niños de la población sechurana que acudan para sus controles de profilaxis y flurizaciones los tratamientos también como restauraciones que también se les hace a los niños y tratamientos especializados que son propiamente de la edad y por ejemplo acá también cuentan con las prótesis para colocarle a la persona que venga por ese servicio sí aparte de odontopediatría que es la especialidad que se está brindando a los niños también se está realizando prótesis dental removibles en acrílicos y bases metálicas puentes fijos de todo tipo de material ibocrón cerámica circonio todo lo que está con el avance de la tecnología el paciente puede venir hacer sus consultas ahora por apertura estamos haciendo descuentos se les explica y ya dependiendo de cada caso se empieza el tratamiento se puede optar por prótesis removibles o prótesis fijas de acuerdo sea el caso aparte de la orientación que ya es una atención digamos que el público lo va a realizar ¿desde qué horas es el horario de atención? el centro médico de salud ocupacional es cierto de sechura su horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y después de las 3 de la tarde a 5 de la tarde en el horario de tarde y sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde ¿pueden separar su cita también de repente? sí llamando al consultorio de acá de la clínica separan su cita nosotros estamos gustosos atenderla nos encuentran en la calle Giguren 701 frente del colegio 14078 muchísimas gracias gracias a ustedes el centro odontológico del desierto de sechura estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y por apertura estamos ofreciendo a todo el público sechurano descuentos en todo lo que es limpieza general restauraciones estéticas restauraciones con resina la consulta también es completamente gratis así que pueden acercarse toda la población sechurana están invitados a visitarnos el consultorio odontológico desierto de sechura bien y una buena noticia para toda la población sechurana ya llegó toda la noticia acá a la provincia de sechura sobre la participación de los alumnos de la institución educativa emblemática San Martín de sechura como se recuerda ellos estuvieron participando de una de un concurso dentro de los juegos florales a nivel tanto provincial y regional estos alumnos de esta banda de músicos de esta institución pudieron ganar estas dos etapas logrando así su pase a la etapa nacional el día de hoy ya se ha llevado a cabo todo este este gran acontecimiento este gran concurso donde se ha congregado a más de muchos alumnos de todo a nivel nacional de diferentes instituciones educativas músicos jóvenes talentos también y la institución educativa emblemática San Martín de sechura ha ido en representación de toda la provincia esta vez nos damos con la buena noticia de que han ocupado el segundo lugar dentro de esta etapa nacional felicitaciones a todos aquellos alumnos también que todo este trabajo que han realizado ya con anterioridad meses de anterioridad preparación gracias a los padres de familia también y al apoyo de todos los profesores es que han podido ellos obtener todo este logro un nuevo logro para la provincia de sechura y sobre todo para la institución educativa a la que representan es saber la institución educativa emblemática San Martín de sechura que orgullo también tener jóvenes talentos dentro de nuestra provincia como se sabe sechura es la cuna de músicos cuna de talentos cuna de talentosos jóvenes también niños podemos encontrar en las diferentes instituciones educativas y esta gran noticia que ha llegado para la provincia no podemos dejarla pasar es una emoción grande también que ya está embargando tanto a los padres de familia como a la institución educativa gracias a todos ellos gracias por el esfuerzo la dedicación se ha podido obtener el segundo puesto un merecido segundo puesto un merecido logro para toda la provincia y para la institución esperamos que sigan los éxitos para toda esta plana docente y también familia estudiantil de la institución educativa emblemática San Martín ya también estaremos más adelante con la información ya también estaremos grabando todas las imágenes de la llegada de estos alumnos para recibirlos con toda la emoción toda la alegría es un logro que ellos han obtenido han participado y han competido también con diversos colegios diversas instituciones educativas de toda de todo el país de todo el Perú y ellos han podido sobresalir ante esto ellos han ocupado el segundo pues el día de hoy se ha realizado ya esta última etapa la etapa nacional como recordamos ellos ganaron la etapa provincial ganaron también la etapa regional y esto les ha permitido participar dentro de esta etapa nacional felicidades a todos ellos ya los esperamos con los brazos abiertos también para que puedan ellos continuar con estas grandes labores que ya han dado frutos en este caso es un gran logro tanto para la institución como para Sechura ya más adelante también estaremos dando conocer toda la información sobre la llegada de estos alumnos y también todo el recibimiento que quizás van a tener por parte de la institución y también autoridades que los esperan con los brazos abiertos felicidades a todos ellos felicidades a los padres de familia también que han sido parte de toda esta preparación todo este proceso para que ellos puedan obtener este merecido segundo lugar dentro de los juegos florales ellos están participando con toda la banda de músicos toda la la orquestina de esta institución y que emoción también poder recibirlos para así de esta manera ser parte de toda esta alegría y este triunfo felicidades a todos ellos y a la familia san martiniana y ya pasando a otra información ya también tenemos nuestras notas regionales ya pasamos a la información de toda la región Piura y esta vez ya se conoce todos los problemas que se han suscitado en todo lo que es la región Piura y la situación de la de la congresista fujimorista Marixa García se agudiza cada vez más se conoce que ella habría mentido en su hoja de vida presentada ante el jurado nacional de elecciones ya se están continuando todas las investigaciones sobre este caso y además se da a conocer por autoridades que esta persona esta congresista sería separada de lo que es el colegio de abogados al al descubrir que su título profesional no sería verdadero estas investigaciones ya se están realizando en la universidad nacional de Piura donde se indica que ella habría realizado todo este proceso académico adelante con la información la situación de la congresista Maritza García Jiménez se empeora cada vez más luego que sea denunciada por presuntamente presentar información falsa en su hoja de vida por sus grados académicos la parlamentaria por el partido de fuerza popular podría ser desafiliada del ilustre colegio de abogados de Piura por lo tanto no ejercería su profesión como abogada esto a raíz a que declaró haber estudiado cuarto año de secundaria en el colegio no escolarizado San Marcos versión que fue desmentida por el propio director sin embargo dependerá de la universidad nacional de Piura quien determinará si el título es falso o no así lo informó el decano de dicho colegio Manuel Palacios Novoa por principio administrativo todos los actos resoluciones o acciones de tipo administrativo son ejecución inmediata si la universidad determinara de que el título no es válido lo único que le va a quedar a ese colegio de abogados de Piura es acatar esa decisión administrativa y separar a la doctora Marisa García Jiménez si bien depende de la vía administrativa de esta casa superior de estudios la cuestionada congresista deberá tomar una medida cautelar para que no sea separada del colegio de abogados hasta que defina su caso cuando la doctora judicialice esta decisión administrativa a nivel del propio poder judicial va a la redundancia y obtener una medida cautelar para que el colegio de abogados de Piura no ejecute este acto administrativo y se eviten futuros daños y perjuicios como consecuencia de esa decisión si es que lo hubiera por otra parte Palacios Novoa afirmó que hasta el momento la legisladora sigue siendo miembro de esta asociación el título de abogado está en vigencia tiene sus efectos y mientras que no se declare judicialmente o administrativamente su validez ella sigue perteneciendo a la orden y sigue siendo miembro ordinaria de la orden como recordarán Maritza García declaró ostentar el grado de doctor en derecho penal mientras que según el reporte del historial académico de la Universidad Nacional de Piura ella no concluyó los estudios de dicha especialidad Maritza García Jiménez se empeora cada vez más luego que sea denunciada por presuntamente presentar información falsa en su hoja de vida por sus grados académicos la parlamentaria por el partido de fuerza popular podría ser desafiliada del ilustre colegio de abogados de Piura por lo tanto no ejercería su profesión como abogada esto a raíz a que declaró haber estudiado cuarto año de secundaria en el colegio no escolarizado San Marcos versión que fue desmentida por el propio director sin embargo dependerá de la Universidad Nacional de Piura quien determinará si el título es falso o no así lo informó Ya estuvo la información de estos problemas que ya se están presentando en la comuna piurana y al volver tenemos información de un nuevo accidente de tránsito que se registró en la provincia de Piura y además siguen las manifestaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial ya volvemos con más información ¡Gracias!